Música Bueno, este videíto, obviamente, Susana, te lo mandamos con todo el amor del mundo. No, no, ahí viene California, mira, mira, mira. Ahí. Yo había querido empezar a filmar el juego de Pachi con California, pero llegó Aume y ya se distrajeron. A ver, ahí anda, ahí anda, ahí corriendo. Bueno, les mandamos un beso grande desde acá y Pachi también, obviamente. Besos. Besos.